El transporte circula, si no vamos a estar en un punto de estancamiento de manera permanente. Nuevamente tomamos contacto con Diego Ceparo, ahora con toda la información deportiva. Diego, te escuchamos adelante. Buenas noches, aquí estamos en este caso para hablar de deporte y de boxeo, y sobre todo de Milagro Segovia, que de a poquito se va metiendo en lo que es el campo profesional. Pero para hablar de todo esto y también cómo ha transcurrido este tiempo de cuarentena y los entrenamientos, cómo ha sido mantenerse en forma, ella misma nos va a estar contando. Primero agradecerte Milagro el recibirnos y ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios, ando bien. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido entrenar, cómo te las ingeniaste, me imagino que pusiste la cabeza, tu imaginación en juego también, cómo pudiste entrenar este tiempo. No, gracias a Dios bien, porque tengo a mi entrenador que siempre me va pasando las rutinas y gracias a eso, porque me mantengo gracias a él también y a la motivación que me da. ¿Ha sido muy diferente el entrenamiento? ¿Varió demasiado o algunas cositas se mantuvieron? No, sí, algunas cosas, que pegar la bolsa y salir a correr acá, nomás cerquita, pero nada de guanteo y todas esas cosas, esperar a que abran el gimnasio. ¿Qué es lo que más extrañás de la normalidad y poder entrenar? El guanteo. Extraño mucho el guanteo, a mis compañeros, al club, casi todo, digamos, del club, porque yo no... extraño a todos, digamos. ¿Sentís que perdés algo al no poder estar guanteando, realizándolo con continuidad? ¿Sentís que perdés algo de ritmo, de timing o es algo normal? No, me siento bien, pero igual se extraña mucho. Obvio que va a ser diferente cuando volvamos al club, o sea, por eso trato de mantenerme, pero bueno, a no desesperarme y a seguir hasta que abran el club, digamos. El tema de alimentación, siempre le pregunto a los deportistas, en este periodo donde no están en el día a día y donde no están con el control normal, digamos, ¿fue difícil? ¿A vos te cuesta la alimentación cuidarte o están muy arriba tuya sobre eso? No, igual, o sea, continuamente estoy, o sea, me doy los gustos, sí, como bien, normal, pero también a veces trato de cuidarme, pero no me cuesta igual. Bueno, contanos un poquito ya de lo que ha sido tu recorrido amateur. ¿Cuántas peleas? ¿Qué podés analizar? ¿Cómo lo podés, qué características le podés poner a tu recorrido? No, la verdad que es una carrera muy linda, me guió bien mi entrenador, lo manejó muy bien. Y nada, tengo 29 peleas, salí campeona interprovincial, provincial y nacional, y bueno, también salí campeona regional el año pasado. Cuando comenzaste, no sé si lo imaginabas, ¿no? Imagino que también querías números así, pero ¿los esperabas realmente? No, igual yo nunca me había imaginado ser boxeadora, como que salió algo así casual, digamos, y bueno, y ahora ya no lo puedo dejar, pero nunca pensé que iba a llegar a todo esto y la verdad que agradezco tanto a mi entrenador, Ezequiel Luciani, por abrirme la puerta del gimnasio y todo eso, porque la verdad que me cambió la vida y nada, estoy agradecida. Ya ahí nada más de pisar el campo profesional, ¿qué te imaginás? ¿Qué es lo que esperás de ese mundo? Nada, espero tener un buen debut y que toda la gente de acá de Paraná me acompañe y poder llegar a lo más alto, que es lo que todos quieren, digamos, y bueno, yo también quiero eso, quiero dar todo de mí, llegar muy alto y no, triunfar, digamos, sería. ¿Te tiene ansiosa? No sé si nerviosa, pero ¿ansiosa te tiene ya de tener tu primer duelo profesional? Sí, ansiosa, o sea, siempre me estoy imaginando ese momento y me lo imagino y como que eso me motiva a seguir, digamos, a no aflojar y nada, o sea, estoy esperando un mal momento para que se pueda dar. ¿Tenés alguna referente, algún referente, alguien a quien admires? No, no, la verdad que, o sea, siempre me fijo de mi carrera, digamos, o sea, me fijo en mí, no, ahí es lo que mi entrenador me dice, digamos, pero, no, o sea, miro boxeo sí, pero no tengo referentes, digamos. No, me decías fuera del aire que todavía tenés una pelea pendiente en lo que es el amateur, ¿qué nos podés decir de eso? No, es la pelea que quedó pendiente antes de que empiece la cuarentena, a tres días de la pelea se suspende y, bueno, esa era la despedida que iba a hacer en el Club Palma Junior donde yo entreno y donde inicié toda mi carrera, digamos, y iba a ser ahí la despedida, pero, bueno, no se pudo, así que, nada, después, a fin de abril iba a hacer el debut como profesional, eso era lo que ya teníamos planeado, pero por la cuarentena no quedamos atrasados. Hoy me decías, no te imaginabas involucrándote tanto en el boxeo, ¿te cambió la vida esto? Sí, la verdad que sí, me cambió la vida mucho, o sea, me abrió puertas que yo nunca pensé que iba a tener, totalmente me cambió la vida porque nunca me imaginé vivir todo esto tan lindo lo que es el boxeo, la gente tan linda que te deja, te da a conocer. ¿Qué te dice tu familia, qué te dicen tus amigos? No, se sienten contentos, me apoyan, siempre me apoyaron y siempre estuvieron conmigo en todo momento, así que también agradecido por todo eso. Un saludo que quieras mandar a alguien en especial, algo, un comentario. No, estoy bien, que gracias por todo, a todas las personas que me ayudan, a mi familiares, a mi amigo y a mi entrenador, a su mujer y nada. Y quería agradecer a Deporte de la Provincia y a Laura Strata, a la vicegobernadora, por todo el apoyo que nos dieron siempre y todo eso. Un milagro, muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ustedes por venir y nada, gracias. Vamos a estar siguiendo de cerca de todo lo que ocurra en la pelea despedida del campo amateur y por supuesto en lo que será su recorrido ya en el mundo profesional. Milagro Segovia, hablamos un poquito de boxeo aquí. Gracias Diego. Última pausa. Ya venimos.